De la ciencia a tu mesa, la ciencia de la nutrición a tu alcance. Buenos días a todos los que nos escuchan, bienvenidos a este programa llamado De la ciencia a tu mesa. Este espacio está dedicado para llevar la ciencia de la nutrición a tu alcance. Les saluda Dani Vázquez, Prisci Barra y Mari Vargas. El día de hoy hablaremos alimentación y adulto mayor. ¿Qué riesgos nutricionales presentan los adultos mayores? ¿Cuáles nutrientes son de importancia para ellos? Acompáñenos a averiguarlo. Muy bien Mari, pues mira, primero vamos a iniciar con lo que es el envejecimiento, el cual podríamos considerar como un fenómeno biológico, el cual está marcado por la continuidad temporal, es decir, por el tiempo. El envejecimiento es un proceso multidimensional que se caracteriza por alteraciones físicas, sociales, fisiológicas que ocurren a lo largo de la vida y que podríamos decir que esta etapa inicia a partir de los 60 años. Conforme se va envejeciendo aparecen distintas barreras que pueden poner en riesgo de desnutrición al adulto mayor. Una de las principales es la disminución de la capacidad de ingerir los alimentos de una manera adecuada y en consecuencia pues no cubren sus requerimientos, lo que lo lleva a una pérdida de peso involuntaria. Esta reducción de la ingesta de los alimentos le podríamos denominar anorexia y que ésta se encuentra presente entre un 20 a un 30% de los adultos mayores y que esto puede ser un factor de riesgo, algo que le podemos decir fragilidad. Y bueno, podemos decir que la fragilidad es un síndrome clínico-biológico el cual es caracterizado por las situaciones estresantes y que pueden ser acumulativas y que esto puede llevar a un desgaste tanto a nivel psicológico o fisiológico y que puede llevar a unos aspectos adversos en la salud como caídas, discapacidad, hospitalización e incluso la muerte. Algunos de los criterios para decir que un adulto mayor es frágil son pérdida de peso involuntaria de 4,5 kilos o más durante un año, sentimiento de agotamiento general, debilidad, que haya disminuido la velocidad del caminar así como disminución del nivel de actividad física. Por lo tanto, al presentar más de estas tres características se puede decir que es fragilidad. Y ahora, retomando el tema de la disminución de la ingesta calórica, podemos mencionar que esto está asociada a distintos factores. El primero es el deterioro de la función gustativa y olfativa, es decir, disminuye la alteración de la percepción de los alimentos, lo que podría decirse como perdemos el sentido del olfato, que esto se puede deber a disminución de las células epiteliales olfativas. Del mismo modo, podemos tener una reducción en el sentido del gusto, que esto también se debe a la disminución, número y la sensibilidad de las papilas gustativas. Por otro lado, también tenemos cambios en la cavidad oral, como es la disminución de la producción de saliva, la pérdida de piezas dentales, o que en caso de que utilicen prótesis dentales, puede que estén mal ajustadas. A nivel hormonal, también vemos que existe un aumento de algunas hormonas que están relacionadas con la saciedad. Por ejemplo, existe un aumento del glucagón y del péptido yeye, que por lo tanto, los adultos mayores presentan saciedad temprana. Además, que también la grelina, la que podemos denominar la hormona del hambre, esta también se ve disminuida, y que esto puede causar disminución en el vaciamiento grástico, que también contribuye a que no se tenga la necesidad de ingerir alimentos. También tenemos anomalías en la motilidad gástrica, seguido de una disminución de las enzimas digestivas y ácido clorhídrico en el estómago. Por otro lado, tenemos los factores psicológicos o sociales, que estos también tienen un gran peso en la ingesta de alimentos, ya que se sabe que la depresión, el estado anímico, la apatía, el aislamiento, la pobreza, la viudez, los cambios ambientales aumentan el nivel de estrés, lo que también puede disminuir o influir en el patrón dietético, además que actúa como factor de riesgo para la anorexia y en combinación con otros factores, conduce a la disminución del ingeste de alimentos y esto puede agravar las condiciones de fragilidad, sarcopenia, entre otros, por lo tanto, redunda en el mal estado de salud. Por otro lado, existen algunos nutrientes que son de interés en esta etapa de la vida, uno de ellos es el caso de la vitamina D y el calcio, los cuales ayudan en la prevención de fracturas y previenen o mantienen la salud ósea. El hierro previene la elevada prevalencia de la anemia en los adultos mayores, así como mantener un adecuado transporte del oxígeno. Por otro lado, tenemos el zinc, el cual es necesario para que el sistema inmune funcione de una manera adecuada, participa en la división y en el crecimiento de las células, además de que favorece la cicatrización de heridas y mantiene el estado cognitivo de una manera adecuada. Y por último y no menos importante, tenemos el complejo B, el cual consiste en un grupo de ocho vitaminas, las cuales se han visto que su deficiencia afecta el funcionamiento cognitivo y se acompaña de síntomas depresivos prevalentes en los adultos mayores. Y hablando un poquito del complejo B y su relación con el estado neurodegenerativo, ¿qué nos puede decir Mari en específico de la neurodegeneración en el adulto mayor? Sí, Dani, mira, la neurodegeneración constituye la principal causa de morbilidad en adultos mayores de 60 años de edad. Las causas aún siguen siendo desconocidas, pero por el propio envejecimiento pues se lleva un proceso irreversible que afecta de forma heterogénea a las células que conforman los seres vivos, incluidas pues las neuronas. Y bueno, definir el envejecimiento cognitivo normal es muy complejo, pero la mayoría de investigadores afirman que el anciano normal, es decir, sin ninguna enfermedad, no tiene deterioro cognitivo. Por lo tanto, es un error pensar que una pérdida de memoria en edades avanzadas es un fenómeno normal. El cerebro pues también presenta un deterioro con la edad, pero si no hay ninguna enfermedad intercurrente, debe ser un cerebro funcionalmente sano. Y bueno, la principal estrategia para enfrentarse al envejecimiento cerebral es el tratamiento correcto de las condiciones consideradas como factores de riesgos y donde la alimentación es un factor muy importante de prevención. Y para prevenir la neurodegeneración es importante el consumo de grasas poliinsaturadas, ya que ayudan a la estructura de la neurona. Este tipo de grasas la encontramos principalmente en el aceite de oliva, nueces, almendras y aguacates. También es importante evitar los alimentos procesados, ya que tienen muchas grasas trans y saturadas. Este tipo de grasas no es benéfica para la salud. También se tiene evidencia que el consumo de frutas, verduras y leguminosas como frijoles y lentejas previenen el deterioro cognitivo por los efectos positivos que tienen pues gracias a sus antioxidantes. También es importante preferir el consumo de alimentos con carbohidratos complejos. Este tipo de carbohidratos se absorben más lentamente y los encontramos en las tortillas, arroz, avena integral y también es importante evitar los carbohidratos simples encontrados en los panes, galletas y refrescos. En cuanto a la ingesta de proteína se recomienda consumir carnes blancas principalmente pollo o pescado por tener bajo aporte graso y consumir carnes rojas dos veces a la semana. También es importante una buena hidratación con agua natural y evitar las bebidas azucaradas como jugos embotellados o refrescos y entre otros. El ejercicio y la ingestión de alimentos pueden representar dos estrategias muy fundamentales que aporten efectos benéficos para aliviar y alentecer el proceso del envejecimiento del cerebro. Fíjate, Mari, que justo para hablar sobre ese tema creo que es importante que abordemos el envejecimiento en un aspecto más molecular y podemos decir que es un fenómeno biológico caracterizado a nivel celular por una acumulación progresiva de proteínas disfuncionales y orgánulos dañados. Entonces, la acumulación de estos componentes muertos resulta en la interrupción del equilibrio celular, el deterioro progresivo y aumenta el riesgo de muerte celular. Por lo tanto, moderar la acumulación de estos componentes difuntos es probablemente una clave para promover la longevidad. Existe un sistema de limpieza que nosotros llamamos una vía de reciclaje. Este sistema se llama autofagia y es un proceso por el que la célula descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales y otras sustancias en el líquido del interior de la célula que conocemos como citoplasma. En la autofagia los productos se van a descomponer y se van a reciclar para funciones celulares importantes, en especial durante periodos de estrés o ayuno. Entonces, ¿por qué hago mención de este sistema? Bueno, ya que la autofagia se ha relacionado con el envejecimiento, es decir, a mayor edad hay mayor disfunción autofágica en órganos y tejidos. Entonces, a lo mejor ustedes se están preguntando, ok, si hay una relación con la autofagia y el envejecimiento, ¿hay alguna forma de estimular la autofagia? Pues bueno, en efecto, la evidencia científica nos ha demostrado que hay ciertas prácticas que lo hacen. En primer lugar, es bien sabido que el ejercicio promueve un envejecimiento saludable y disminuye las patologías relacionadas con la edad, pues esto, en parte, se debe a que el ejercicio es un potente estimulador de la autofagia y otras vías de señalización. Además del ejercicio, también se ha demostrado que la restricción calórica es un método confiable de extensión de la vida útil y o moderador de enfermedades relacionadas con la edad a través de la modulación de la actividad autofágica en numerosos modelos de especies que van desde levaduras hasta humanos. Entonces, tenemos que la restricción calórica es un procedimiento dietético no farmacológico cada vez más asociado con la protección contra el estrés oxidativo y las enfermedades metabólicas es un patrón nutricional basado en la reducción de la ingesta calórica diaria promedio sin generar desnutrición o privación de nutrientes esenciales. Un ejemplo muy palpable acerca de una comunidad que practica la restricción calórica ya que su dieta está basada en verduras y legumbres y es baja en calorías y rica en nutrientes, pues bien, esta comunidad se encuentra en Okinawa, Japón en donde los habitantes no solo son centenarios sino que además llegan a esta edad en muy buenas condiciones de salud ya que tienen una de las tasas más bajas en Alzheimer y menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Otras de las características que destaca a esta comunidad y que resulta bastante interesante es que crean comunidades muy unidas, mantienen a las personas ocupadas hasta edades muy avanzadas y priorizan las actividades que pueden hacer al aire libre para aprovechar la vitamina D que aporte el sol. Entonces, en cuanto a la evidencia de la restricción calórica que hay en animales, se señala que un gran número de estudios probaron una fuerte correlación entre la restricción calórica y el aumento de la esperanza de vida o la reducción de las tasas de enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Se ha observado que los animales que estaban en una dieta de restricción calórica mostraron un aumento significativo en la esperanza de vida en aproximadamente un 50%. Algunos otros investigadores también han informado sobre el efecto favorable de la restricción calórica a corto plazo sobre las alteraciones cardiometabólicas y la regresión de alteraciones hepáticas. Entonces, esto es lo que hay con base a las evidencias en los animales. Pero, ¿qué tenemos para los humanos? Pues bien, los hallazgos sugieren que la restricción calórica puede provocar una variedad de cambios favorables en adultos a través de los predictores de salud de la calidad del envejecimiento. En una revisión sistemática que hemos mencionado en otros programas es un tipo de estudio con alto índice de calidad de evidencia científica, se encontró que dentro de los resultados habían mejorías en las medidas y composición corporal en donde el promedio de los estudios determinó una pérdida de casi 8 kilos en el peso corporal y casi 5 kilos de masa grasa. Entonces, la pérdida de peso fue mayor en los estudios que duraron más de 6 meses que en aquellos con seguimientos más cortos y hubo mejor respuesta entre los sujetos con sobrepeso que aquellos que tenían obesidad. Por otro lado, el patrón dietético restringido en calorías también mostró mejorar el estado inflamatorio, los perfiles hormonales y, aunque han sido poco investigados, aparentemente también mejora los resultados relacionados con el estado de ánimo y la calidad de vida. Sin embargo, se ha visto que después de la restricción calórica se producen ligeras disminuciones en la densidad ósea y la masa corporal magra. Los cambios en la presión arterial y los niveles de colesterol parecen menos sensibles a esta restricción. También existe evidencia limitada sobre el impacto de la restricción calórica en otros aspectos como lo son la funcionalidad física o cognitiva. Cabe destacar que la consistencia y la reproducibilidad de los resultados siguen siendo variables en diferentes investigaciones y las preguntas clave siguen sin respuesta sobre el momento, la duración, la modalidad, los eventos adversos, así como la influencia del genotipo y la composición dietética de la restricción calórica. Sin embargo, sí sabemos que para un envejecimiento exitoso, una nutrición adecuada es un determinante importante. Los hábitos dietéticos incorrectos entre los adultos mayores resultan en la progresión de algunas enfermedades transmisibles pero crónicas como lo son la diabetes tipo 2, la aterosclerosis, las enfermedades coronarias y la desnutrición. Esto va a perjudicar la calidad de vida, lo que resulta en la función física y el deterioro cognitivo. La disminución en la ingesta de alimentos también se asocia con deficiencias de nutrientes, lo que resulta en un estado de salud deteriorado y problemas comunes asociados con el envejecimiento. La pérdida de densidad ósea es común entre la población envejecida, lo que aumenta el riesgo de osteoporosis. La sarcopenia, la pérdida de masa muscular y la desnutrición son algunos otros problemas relacionados con la edad que resultan en pérdida de fuerza, resistencia, resistencia a enfermedades y deterioro funcional y también hay factores como lo son los físicos, los sociales, los fisiológicos que van a contribuir a la reducción de la ingesta de alimentos entre la población de edad avanzada, lo que va a resultar en las deficiencias de nutrientes que contribuyen indirectamente a su mal estado de salud. Por lo tanto, la adopción de la intervención nutricional puede ser una medida para abordar la situación actual de deficiencias nutricionales y promover un estilo de vida saludable. ¿Cómo ves, Mari, esto? Sí, mira, Pris, como hemos escuchado, la calidad de la atención en nutrición es muy importante, pero de igual manera lo es la atención a la salud que se le brinde al adulto mayor. Y bueno, en cuanto a la atención médica que recibe un adulto mayor es importante considerar que puede tener una respuesta farmacológica diferente, esto puede ser por el propio proceso de envejecimiento, ya que el tracto gastrointestinal conforme avanza a la edad pues tiene cambios y la solubilidad y absorción de fármacos puede verse comprometida, ya que hay una disminución del pH gástrico, menor riego sanguíneo, la motilidad está disminuida y también la reducción de la superficie absortiva. Con la edad se produce una disminución de la masa corporal total y disminución de la masa grasa, es lo que hemos escuchado a lo largo del episodio como sarcopenia, asimismo existe una disminución de la proporción de agua especialmente en las mujeres y bueno también hay un descenso de la albúmina plasmática la cual es una proteína encargada del equilibrio del agua en nuestro cuerpo además que funciona como medio de transporte de algunas vitaminas nutrientes y fármacos y bueno todo esto hace que los fármacos hidrosolubles es decir medicamentos que son solubles en agua alcancen mayores concentraciones plasmáticas y por el contrario los medicamentos liposolubles los que son solubles en lípidos se distribuyan en espacios mayores con la consiguiente prolongación de su efecto y riesgo de toxicidad asimismo con el envejecimiento se observa una alteración de la circulación y menor plasticidad de la función cognitiva y bueno debido a todos estos cambios cualquier fármaco tendrá aumentados muchos de sus efectos adversos con lo que también se verá alterado su efecto terapéutico sabes Mary y algo relacionado con los fármacos esto es de que el adulto mayor está en riesgo de algo que denominamos polifarmacia es decir el uso cotidiano de distintos medicamentos que se puede decir de 5 medicamentos o más y que el problema radica es que algunos de estos medicamentos de uso frecuente pueden tener interacción con los alimentos ya sea en el sentido de que los alimentos alteran el comportamiento del medicamento o que los medicamentos modifican la absorción y la utilización de los nutrientes un ejemplo de cómo un alimento puede afectar al medicamento es el caso del jugo de toronja el cual puede aumentar la biodisponibilidad del fármaco producir un efecto acumulativo e incluso generar toxicidad algunos de estos fármacos es la mayoría de las estatinas atorvastatina lobastatina simvastatina al igual de otros medicamentos como es el felodipino nifedipino y diazepam otra interacción muy común es el caso de las crucíferas como el brócoli las coles de bruselas coliflor con los anticoagulantes como es el acenocumarol y la guarfarina debido a que las crucíferas disminuyen el efecto del fármaco aumentando su metabolismo hepático también puede existir una interacción en los alimentos ricos en tiramida como lo son las nueces el chocolate la soya los cacahuates los quesos curados o fermentados y el yogur con los medicamentos y mao los cuales son inhibidores de la monoaminooxidasa ya que pueden provocar crisis hipertensivas muchas gracias Dani pues que interesante y bueno por lo anterior hacemos un llamado a los profesionales de la salud en especial a los médicos los únicos profesionales capacitados para prescribir medicamentos tomen en cuenta todos los cambios fisiológicos por los que pasa el paciente geriátrico mientras que para los cuidadores de pacientes geriátricos es indispensable que a la hora que sus familiares reciban un tratamiento farmacológico se informen con su médico sobre si pueden existir estos efectos y pregunten si es necesario hacer ajustes en la administración de nutrientes a fin de evitar que haya deficiencias de estos de igual manera es importante que se conozcan los efectos adversos que pueden tener con el tratamiento médico ya que existen medicamentos que afectan el equilibrio muchas gracias Dani y bueno por lo anterior hacemos un llamado a los profesionales de la salud en especial a los médicos los únicos profesionales capacitados para prescribir medicamentos tomen en cuenta todos los cambios fisiológicos por el que pasa el paciente geriátrico mientras que para los cuidadores de los pacientes es muy importante que a la hora que sus familiares reciben un tratamiento farmacológico se informen con su médico sobre si pueden existir estos efectos y pregunten si es necesario hacer ajustes en la administración de nutrientes a fin de evitar que haya deficiencias de estos de igual manera es importante que se conozcan los efectos adversos que se pueden tener con el tratamiento médico ya que existen algunos medicamentos que pueden afectar el equilibrio por ejemplo y bueno dentro de las recomendaciones generales cuando acudan con un médico sobre todo si eres cuidador y les prescriben fármacos es importante que pregunten lo siguiente ¿en qué momento se deben tomar los medicamentos? ¿en ayunas? ¿puede ser junto con los alimentos? ¿cuánto tiempo debo de esperar para consumir el siguiente fármaco? ¿o pueden consumirse junto a otro fármaco? ¿qué interacciones puede haber entre alimentos y fármacos? ¿los fármacos que se van a ingerir producen cambios en el metabolismo de algún nutriente que pueda disminuir este nutriente en el cuerpo? y bueno una vez en casa es importante que el cuidador verifique el consumo de los fármacos es decir que el adulto mayor lo tome o no tome una mayor cantidad debido a olvidos y esto se puede realizar mediante anotaciones además es importante tener presente las reacciones adversas que pueden tener los medicamentos como se mencionaba hay algunos medicamentos que afectan el equilibrio o la deglución de alimentos para ello el cuidador debe observar los posibles riesgos como la existencia de escalones que la cama esté acondicionada para evitar caídas y en cuanto a la deglución es importante hacer modificaciones en la consistencia de los alimentos también es importante comentar el uso de suplementos chicas que podemos compartir con el público respecto a la evidencia que hay en cuanto a la suplementación en adultos mayores a mí me gustaría recalcar que respecto a la suplementación de proteínas y aminoácidos los mejores resultados se han obtenido en los estudios que suplementan en conjunto proteínas y aminoácidos principalmente la leucina dentro de los resultados han encontrado que hay mejoría de los síntomas depresivos mejoría del rendimiento físico mejoría de la función muscular así como el aumento de la síntesis de proteínas musculares la reducción de la progresión del deterioro funcional y mejoría de la función de las extremidades inferiores en adultos mayores sarcopénicos por parte la suplementación con zinc se han visto resultado con aquellas con una cantidad mayor a los 10 miligramos por día y se ha visto un aumento de la concentración en sangre de vitamina A así como aumento de la concentración en sangre del zinc y también una reducción de la liberación de citocinas que son un tipo de proteínas que son producidas por ciertas células y que tienen un efecto en el sistema inmunitario algunas citocinas pueden estimular la respuesta inmune y otras la pueden disminuir además también se ha visto una mejor tolerancia al estrés y un aumento de la actividad antioxidante por su parte la suplementación con el complejo B ha arrojado que tanto la vitamina B6 la vitamina B12 y el ácido fólico han presentado resultados favorables en cuanto a la neurodegeneración donde se ha visto una reducción del deterioro cognitivo disminución del deterioro de la memoria mejorían las puntuaciones de la calificación de demencia clínica así como disminución de la tasa de la atrofia cerebral en ancianos con deterioro cognitivo leve y cuando se combinan con citalopram ha habido una disminución de la recaída de síntomas depresivos sí bueno y a mí me gustaría agregar otros nutrientes como el calcio y la vitamina D que también se han reportado que una suplementación superior a las 400 unidades internacionales al día hay beneficios como la prevención de fractura de cadera y de cualquier otro tipo de fractura hay un aumento del 10% en el tamaño de la fibra muscular en mujeres mayores de 65 años hay un aumento en la fuerza y equilibrio y también ayuda a prevenir la pérdida ósea en mujeres posmenopáusicas y contrariamente en un estudio se observó que al otorgar dosis mayores de 500.000 unidades al año se reportan mayores riesgos de caídas y fracturas ¿sabes Marí? por otro lado el uso de suplementos debe controlarse sabiamente ya que la ingesta combinada con estos y alimentos fortificados puede aumentar el riesgo de exceder el límite máximo tolerable lo que puede aumentar el riesgo de toxicidad por todo ello es importante también preguntar a los médicos la posibilidad del uso de suplementos y no administrarlos sin previa autorización ya que como pueden ser benéficas también pueden causar efectos adversos o ser perjudiciales y bueno esperamos que el programa haya sido de su agrado y que de ahora en adelante cada vez que se trate del cuidado del adulto mayor toman en cuenta todas las recomendaciones que les dimos y bueno para que sigan escuchando nuestros podcasts los invitamos a que sigan las redes oficiales del CUCS en Facebook Instagram y también nos encontramos en Twitter y Youtube y recuerden que nosotras somos sus amigas de la ciencia a tu mesa que nosotras